Un error de coordinación de parte de la agencia BMW con el Ministerio de Hacienda provocó que hoy, 2 de enero, la Policía de Tránsito no pueda utilizar 50 de las 100 motos nuevas que se presentaron a finales del mes de noviembre del año anterior. El segundo lote de motos no pudo ser inscrito a tiempo ante el registro de la propiedad, por lo que no se lograron sacar las placas metálicas antes del periodo de vacaciones. El 31 de diciembre, la póliza de la placa AGV venció, por lo que se tomó la decisión de guardarlas hasta que se complete el trámite. Es un trámite normal que se venía haciendo desde el año pasado. Nosotros compramos esas motocicletas mediante una licitación pública, había un plazo de entrega establecido, el proveedor que ganó la licitación lo hizo en dos tractos, la entrega, entregó primero 50 y luego 50, entonces eso va a llevar un trámite normal de inscripción que lo hace el mismo proveedor, no obstante lleva un requisito especial de exoneración de impuestos por ser del Estado. Entonces esto se tarda su tiempo, a pesar de que nos ayudaron y lo hicieron rápido, la segunda partida de motocicletas, o la segunda 50, salió la exoneración hasta la última semana de diciembre y nos cayeron las vacaciones del registro. Nosotros, respetuosos de la norma, pues paramos las motos hasta el tiempo que nos establecía la placa de agente vendedor y estaríamos volviéndolas a usar hasta que se finalice el trámite de inscripción que esperaríamos ahora la primera semana de que trabaje el registro. Previendo la situación en el tránsito, reutilizaron las motos Suzuki que estaban en el taller, en tanto se resuelve el problema administrativo. Solo un 20% de los oficiales se quedó sin motocicleta, por lo que deberán trabajar en patrulla durante estos días. Nosotros ya habíamos previsto eso, lo teníamos planificado, por eso son las motocicletas de la región central, en las afueras, que es donde está el fuerte de estos 15 días de cierre de año y principio del año nuevo. Las motos de las afueras están trabajando, son las primeras que se inscribieron, las otras pues lo habíamos previsto y como usted puede ver aquí tenemos de las motos más antiguas, habíamos hecho una reserva de motocicletas y pues la afectación en operatividad específicamente con las motocicletas no supera el 20%, pues lo tenemos controlado. Las motos nuevas se utilizaron 40 días, se espera que a más tardar el viernes de la próxima semana ya tengan los papeles en regla.